¡Hola! ¿Cómo están mis chicas y chicos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Hanna, tu coreana favorita. ¿Y cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Yo súper, súper bien emocionada. ¿Por qué? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque vean que estoy con unos chicos súper guapos y especiales. Siempre digo súper, pero de verdad es súper especial. Estoy con NaiNai. Oye, ¡안녕하세요! O, 각자, 혹시 자기소개 한 번, 이제 단체로, 그리고 개인 후개 한 번씩? Everyday you are! Hola, we are NaiNai. Hola, NaiNai에서 랩 맡고 있는 Winnie입니다. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Hola, 안녕하세요. 저는 NaiNai에서 보컬 맡고 있는 Minjun입니다. Hola, 안녕하세요. 저는 NaiNai에서 댄스를 맡고 있는 Sowon이고, 매력을 담당하고 있습니다. Yeah. Hola, 안녕하세요. 저는 NaiNai 주영입니다. Hola, 안녕하세요. NaiNai 태훈입니다. 팀 내에서 퍼포먼스 리더를 맡고 있습니다. 랩과 비주얼 맡고 싶은 지용입니다. Hola, 안녕하세요. NaiNai 베리입니다. NaiNai 태훈입니다. 리더와 보컬을 맡고 있습니다. 잘 부탁드립니다. Hola, 안녕하세요. NaiNai 반입니다. Hola, 저는 NaiNai 이든입니다. 하얀 피부가 매력적인 하피미입니다. 하얀 피부가 매력적인 하향을 위해 함께합니다. 오늘의 눈은 매우 특히나, 첫 번째 인터뷰에서 아이돌입니다. 오늘의 영상을 남미나 스페인어 사용국가들에서 많이 볼 텐데 남미 하면 혹시 떠오르는 게 있나요? 딱 떠오르는 단어나. 약간 열정, 열정. 열정, 파시언, 춤 잘 출 것 같고. 또 음식이 엄청 맛있는 게 많아. 혹시 드셔보신 적 있으세요? Mucha visto, pero ya tiene que ver si es muy rico. Con Chico de Chico de Chico. Chico de Chico de Chico de Chico. Chico de Chico de Chico. ¿Por qué hay un idioma español? Te quiero. El es un idioma de chico. Te quiero. Yo te quiero más para un idioma. Te quiero más para un idioma. Te quiero más para uno. Me gustas. Me gustas. ¿Te quiero? Me gustas tú! ¿no? ¿me gustas? me gustas me gustas FRODUXX101 Mejor de la oportunidad de participar en el programa de la gomera. Mejor de la cabeza, la emoción, la ganadería y la esperanza. Y se puede ver el viaje. Y también me gustan. Mejor de la emoción, me gusta más. Mejor de la emoción. Y mejor de la emoción. Y mejor de la emoción. ¿Esto es un poco más? Sí, sí. UNO FINE SIX SEVEN ENERGY es sí sí mbos 수가 이렇게 많다 보니까 함께 합숙 생활을 할 때 조금 불편한 정도 쓸 것 같아요 제가 어디 가만히 있으나 나 입맛이 다 달라요 그래서 밥 먹을 때가 가장 그 메뉴 취업하기가 가장 힘든 것 같고 Hay que estar en el momento en la que se ha hecho un poco de tiempo y hay que ser muy difíciles pero todos los mismos todos los mismos están muy bien los médicos son muchos son diez chicos y cada uno tiene diferentes gustos de comida de muchas cosas entonces a veces chocan por eso pero en general todo bien o que es realmente difícil me parece que yo soy un cabello y tú eres un cabello y tú eres un cabello y también hay que ser un cabello ¿Qué hay que hacer? te vas a hablar tú no le damos no le damos ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿muchas era? ¿Qué hay que hacer? no le dame ¿Qué hay que hacer? de gawad one ¿Qué hay que hacer? de gawad one ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el reggaeton? ¿Qué hay que hacer? coño Es unistima que chocan que es parezca ¿Qué hay que hacer? Sí, los animados que es muy 유명ados Y me parece que es muy difícil que no soy el video. Pero después de ser a la gente que está en el video, me parece que está en la primera vez que me gusta. Y me parece que es muy interesante. ¿Puedo vivir por dos? Es como la vida de mi vida. Me parece muy diferente. Me gusta hacer una vida, y me parece que me gusta mucho. Y me parece que a la gente puede hacerse un trabajo. Es lo que creo que es mejor. Pero que no se ha estado en la parte de este año Y también 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 en el día de se ha estado en la clase, y luego se volvemos a dormir un poco de un poco. Por lo que me parece, Y escuchando que hay un tema de la gente que es un tema que hay un tema de la gente de la gente no se les da cuenta de que no se les da cuenta. ¿Cómo piensas que hay un tema de la gente que no se les da cuenta? De hecho, todos los dos dos adiós se les da cuenta de la gente. Porque el factor de la Estudial de la conciencia a las tiendas de la gente en la comunidad de la gente Nadie conciencia Una respuesta muy profesional Hoy, a la gente ve muy jóvenes Hay muchas personas que tienen ideas Hay gente que hay gente que son padres que son padres. ¿Qué opinas de un mensaje de un mensaje? Me he de hecho muy bien. Hay gente que hay que hacerle un mensaje. Cuando yo me he pensado en el momento, me he de proponer a la confianza. Si me he de proponer a la confianza, me he de proponer a la energía. Me he de proponer a la confianza. ¡Muy bien! Muy bien. Como saben, no hay nada más importante que la actitud. Y que lo preven, que lo entienden. Porque si no lo intentan no van a saber nunca el resultado. Si hay un nuevo disco que hay un nuevo disco que te gustan, ¿Puede un performance que te gustan? ¿Puede un performance líder? ¿Puede un performance líder? Ahora, yo creo que es un performance líder. ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Gonna bring it all of me! ¡Yeah! ¡Sancha tus sengí! ¡No! ¡No! ¿Puede un performance líder? ¡No! ¡Energa es muy grande! ¡Nos otra vez! ¡Alguna escandal! ¡Nos otra vez, la use de colaboración deAU de disuidante! ¡No! ¡GonnaDB! ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Oh, no! Aquí 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 ya está No sé. 1, 2, 3. Hola chicos y chicas. Entonces everyone dice Bye. Hola chicos y chicas. Hola chicos y chicas. Lo que soubamos de nuevo. Me gusta. Me gusta. Tenemos el resultado de este libro con muy buen modo. Agradecer y estoy un buen trabajo. Nuestro amor te gusta. Te quiero. Te quiero. Me gusta. quiere y muy pronto están sacando una nueva canción así que quédense pendientes bueno entonces ya terminamos con esta entrevista súper rapidita pero interesante y ahora vamos a hacer algo muy muy divertido les voy a poner unas canciones latinas que me encantan a ver cómo lo bailarían ellos ellos no saben nada no saben qué canciones como se baila no tienen idea pero vamos a ver cómo lo bailarían vamos a empezar de 그러면 제가 이제 노래를 틀어드릴 테니까 자유롭게 쳐 보시면 될 것 같아요 ooooh 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 ¿Qué les ha parecido chicos? En verdad a mi me ha encantado Siento que lo han bailado super super bien Son unos expertos Por algo son idols Déjenme aquí en los comentarios Quienes les ha parecido que lo han bailado mejor Lo han interpretado mejor Bueno chicos esto es todo por hoy Me ha encantado poder entrevistarlos a estos chicos Y poder presentarles a ustedes Me divertí muchísimo ¿Otu셨��요? ¿Otos estos últimos entrevistas? ¿No? 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 Cuando se recuerda la próxima ¿Viciya pulsando a losux nos fijaremos? ¿No? ¿ overview ¿Sí? ¿Voy leer? ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal!